Según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume, los siguientes días serán de altas temperaturas y variación en la mañana y madrugada. Estamos viendo una etapa de transición en donde estamos sintiendo el cambio de viento, que estaba del norte, temperaturas muy frías. En este momento se ha estado subiendo un poquito más la temperatura mínima. Los lugares un poquito castigados ahorita son la parte de costa. Las temperaturas están subiendo extremadamente, sobre todo por Jutiapa, que han estado llegando las temperaturas a 38 grados centígrados, con una humedad del 60%. Es un ambiente muy fuerte que se está pasando en estos sectores. En el occidente, el viento frío está calmando, las temperaturas se están normalizando en este momento. Durante las tardes, como siempre, se tendrán descensos de temperatura de 2 a 3 grados, de 4 en adelante, por las madrugadas muy frías. Y durante toda la semana se pronuncia que el promedio de temperatura mínima estaría entre los 4 a 6 grados centígrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!